Ingrid Coronado va de Lambiscona con Andrea Legarreta para que la meta a Televisa. A un año siete meses sin producir dinero, la conductora Ingrid Coronado se pone de tapete ante Andrea Legarreta, pues ya le urge entrar a Televisa a trabajar. En su necesidad, habla mal de TV Azteca, pues asegura que ella creó el programa Venga la Alegría, con el único objetivo de copiarle a la Legarreta a quien admira. Años de ataque contra el programa Hoy de Televisa han sido olvidados por la ex Garibaldi, quien no ha conseguido empleo, pues ha pretendido ganar mucho dinero, más del que le daban en Azteca, y eso ha parado en seco su regreso a las pantallas. La exconductora contó en su cuenta de Instagram que Venga la Alegría no fue idea de los creativos ni de ejecutivos de Azteca, sino que ella quería un espacio para competirle a la máxima mujer en la conducción y esa era Andrea Legarreta. Según la misma Ingrid, ella quería salir del programa tempranito para dedicarle más tiempo al marido en turno, Charlie López, y a su hijo Emiliano. Desafortunadamente para ella, el retiro no resultó como esperaba, por lo que contactó a quien era vicepresidente del Consejo de TV Azteca, Mario San Román, para volver a la televisión y quien le preguntó que qué quería hacer. Así que ella le planteó la idea de copiar el programa Hoy, que en ese tiempo era producido por Reinaldo López. El programa Venga la Alegría salió por primera vez al aire el 2 de enero de 2006. En la conducción estaba Ingrid, Ana La Salvia y Fernando del Solar. Estos dos últimos sostenían un tórrido y prohibido romance. El productor era Adrián Patiño, quien durante 13 años aseguró que la idea del programa era de él. Cabe resaltar el equipo que inició el programa, pues según la misma Ingrid Coronado, ella fue quien armó al grupo de conductores y puso al mismo Adrián Patiño para ser el productor, pues contaba con el apoyo total de las más altas esferas de la televisora. No es la primera vez que Coronado habla bien de Legarreta. Incluso cuando Alfredo Adame atacaba a la conductora estrella de hoy, esta salió en su defensa a través de redes sociales, con lo cual sorprendió. Pero ella sabe el peso de la Legarreta en Televisa y ese fue el primer gran acercamiento entre ambas. Para dar seguimiento a los guayabazos, Andrea Legarreta le respondió también en redes sociales, diciéndole que gente como Ingrid hace falta en la televisión y, como toda una campeona, le dijo a la Coronado que ella es la triunfadora, claro, aunque esté desempleada. El primer encuentro entre Ingrid y Legarreta fue en mayo del año pasado cuando acudió al programa Hoy como invitada a presentar su libro infantil, Simón y el Sauce Llorón. Había mucha expectativa para saber qué pasaría, pero el encuentro fue gentil y hasta Andrea le dio la bienvenida, pese a la rivalidad mediática que existía entre ambas. Venga la Alegría ha estado 14 años al aire y resulta ser un programa tributo para hoy, según lo revelado por Ingrid Coronado, quien asegura que fue su idea. Ahora está dolida, pues quiso regresar y no la aceptaron, así que no le queda más que humillarse ante Andrea Legarreta, mientras en redes sociales aseguran que fue el hambre la que la obligó a decir eso. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.